Trabajadores de la comunicación y estudiantes venezolanos caminarán este próximo 3 de mayo hasta la sede del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Llevarán con ellos peticiones específicas, tal como lo afirmó el dirigente estudiantil Reinaldo Castillo. Nosotros le solicitamos al Estado venezolano que le permita garantizar protección a los periodistas, que le permita garantizar independencia en los medios de comunicación social y que le permita garantizar sobre todo a los ciudadanos su sagrado derecho a estar informado. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, en representación del gremio, catalogó como terrible el panorama comunicacional de la nación sudamericana. Y producto de una decisión arbitraria, han cerrado al menos unos 10 medios de comunicación impresos en todo el país. Existen también en Venezuela al menos 200 estaciones de radio que no han recibido la renovación de sus concesiones. Sin embargo, la parlamentaria oficialista y periodista Tania Díaz aseguró que en Venezuela hay plena libertad de prensa, al tiempo que propuso abrir una investigación a esos medios que a su juicio contaminan especialmente a la juventud. Que producto de ese trabajo de guerra psicológica que aplican a través de esos mecanismos, nosotros estamos pidiendo que desde la Asamblea Nacional nosotros le digamos no a ese clima de violencia. Del mismo modo, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió la actuación de los medios independientes, a los que calificó de desestabilizadores. Tergiversando y poniendo énfasis en lo malo, solo para que el venezolano se sienta mal. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.